Radio Zona es carnaval, Radio Zona es una fiesta, el consódromo explota hasta que amanezca la alegría y la ilusión, se apoderan de tu cuerpo, en la 99.7, viviendo en vivo y en directo vivo. Bueno, en la previa de Bella Zamba, segunda comparsa en Ingresar a la Manga, estamos con Noelia Negri. ¿Cómo andas, Noelia? Muy bien, muy buenas noches para todos, muy contenta en esta noche muy especial. Llegamos a la anteúltima noche de este carnaval de Concordia y bueno, más que feliz, con mucha alegría, con mucha pasión y con muchos sentimientos, ¿no? Bueno, ¿los nervios siguen siendo los mismos a pesar de que ya viene bastante avanzada la cosa? Sí, los nervios y esa adrenalina que está antes del show siempre está. Hace 17 años que salgo y me pasa todas las veces lo mismo. Pero bueno, es una adrenalina de pasión, de alegría, de los colores de mi comparsa, de multicolor, así que feliz, feliz, feliz. ¿Estás sintiendo diferente este año después de un año en que no se pudo y este año que venía como complicado y de repente salió todo de golpe? Bueno, fue un año bastante difícil para todos, pero desde la comparsa nosotros somos una gran familia, así que no se sintió esa pérdida, vamos a decir, del carnaval. Seguimos trabajando, nos seguimos juntando, seguimos compartiendo lo que viene a ser eso que está dentro de antes de salir a la manga. Así que lo vivimos como siempre y creo que lo vivimos con muchísimo más entusiasmo y más ganas, ¿no? Por brindar este show a la gente que siempre estuvo esperando este momento ahora. Noelia, ¿cómo te sentís vos y cómo sentís a la comparsa en general después de haber avanzado ya varias noches? Y bueno, mi comparsa, siempre tengo palabras de amor porque llevo los colores en el corazón hace muchos años. Me siento feliz, me siento contenta de poder compartir con amigos, con gente, de hacerme nuevos amigos también en la comparsa. Así que bueno, la comparsa es eso, es amistad, es unión, es compañerismo, es colaboración, solidaridad y bueno, y mucha, mucha, mucha pasión. Y sobre todo diversión, así que te dejamos que te vas a divertirte junto a todo este grupo hermoso de Comparsa Besazamba. Éxitos. Muchas gracias, muchas gracias por estar, por acompañar esta fiesta que es espectacular. Así que vengan todos a conocer el carnaval de Concordia Entre Ríos, no se lo pueden perder. Gracias. Muchas gracias. Radio Zona es carnaval, Radio Zona es carnaval.